Hola, hola chavalotes y bienvenidos a otro vídeo de Eurotruz Simulator 2. Seguimos con la colaboración que está haciendo SCS con Renault. Ya sabéis que en un vídeo anterior que hicimos hace cosa de una semana, Renault y SCS se juntaron para hacer un concurso, un sorteo con el merchandising de Renault. Renault España también hizo un concurso de tres claves del mapa base de Eurotruz Simulator que esas ya han finalizado. Y ahora nos acaban de presentar en una nueva noticia lo que sería ya el nuevo Renault T que ya lo podéis adquirir en los concesionarios de la versión 1.40. Esto lo digo por si cuando estáis viendo este vídeo todavía está permaneciendo la versión 1.39 en Truques MP. No podréis comprarlo. Este camión es de la versión 1.40. Y otra cosa, tampoco es que se vaya a acabar... O sea, no es que esté para la 1.40 y en la 1.41 o en la 1.42 lo quiten. Este camión ya se queda aquí para siempre. Ahí habéis visto el vídeo, os dejaré el link como siempre de la noticia en la descripción. Y bueno, vamos a comentar un poquito lo que nos dicen aquí ya que nos van a presentar un nuevo concurso. No solo hacer ese tipo de vídeos porque estos concursos son difíciles de participar ya que no es hacer una simple fotografía, no es sacarte una screenshot en el juego sino que conlleva un poquito más de trabajo y evidentemente el premio también es más jugoso. Ya hizo hace varios meses, creo que fue por octubre del año pasado, Renault también en colaboración con SCS hizo un concurso y creo que regalaron lo que era una miniatura de un Renault. Bueno, vamos a ver lo que nos dicen por aquí. La semana pasada se comenzó una breve campaña en las redes sociales para generar publicidad agregando el nuevo modelo de Renault Truth debajo de una cubierta roja frente a algunos concesioneros de Renault en el Buttruth Simulator 2. Lo que nos está diciendo aquí es, bueno, por los resultados del concurso anterior donde tuvieron 2.500 tweets, 700 Instagram, bajo el hashtag y, bueno, muy contentos tanto Renault como SCS. La acogida que tuvo este concurso fue bastante buena, además que se le dio muchísima publicidad y, bueno, pues eso a ellos les ha gustado. Seguimos por aquí. Ahora es el momento de sacar la sábana roja, luces encendidas. Ya os podemos presentar lo que sería la bienvenida al juego el Renault Truck T Evolution y el Renault Truck T High Evolution en una industria de camiones, la primera en su tipo, a través de un videojuego antes del evento real. Hagámoslo. Es decir, que ya se puede comprar este camioncillo en la 1.40. Acordaros siempre, en la 1.40 nos complace anunciar que ahora está disponible para todos en Eurotrusen Monitor 2, juego de Steam. ¿De acuerdo? Es un hito muy notable para nosotros y nos sentimos honrados y orgullosos de que nuestro historial, junto con la importancia de nuestra best community ever haya ayudado a crear una posición tan sólida para nosotros en la industria automotriz que podamos trabajar en una cooperación. Me gusta esto. Creemos que a nuestra base de fans les encantará el nuevo diseño. Bueno, el diseño por fuera se ve... Las luces es lo único que veo yo a simple vista que cambia un poquito y unos detalles que hay en los laterales. Pero el interior sí que se ve bonito de este nuevo Renault. Se ve bastante guapo. Lo dejo para que lo probéis vosotros en el juego. ¿De acuerdo? No voy a abrir el juego y enseñarlo porque la noticia y el concurso para explicarlo me va a llevar un poquito de tiempo. La incorporación del nuevo camioncillo no es donde termina todo. Después de algunas reuniones, discusiones profundas con nuestros amigos de Renault Truck ideamos una idea novedosa para reconocer que esta increíble cooperación y conexión entre la industria automotriz y nuestra comunidad virtual de camiones. Nos van a ofrecer un nuevo concurso donde a partir de... A ver, ¿dónde lo decía? Vale, aquí está. El nuevo concurso empezará mañana, 7 de abril. Es decir, desde el 7 de abril hasta finales del 25 de abril del 2021. Un concurso sobre ser creativo y hacer diseños sobre este nuevo modelo de Renault. Ahora os explicaré más detalladamente qué es lo que tenéis que hacer, qué os tenéis que descargar y cómo hay las dos maneras de poder participar en este concurso. Todos pueden ser creativos y participar en nuestro concurso de diseño de Renault Trucks Evolution muy especial. Podrás crear un diseño en un camión de Urtusi Monitor 2, tanto como modder o descargar las imágenes del Renault y usar un software favorito para pintar, dibujar, componer cualquier diseño que tengas sobre él. Incluso puedes imprimir estas imágenes, escanearlas, como hacen en aquí. Mira, además lleva el detalle de la mascarilla y todo, ¿vale? Se podrán descargar estas imágenes por si tienes la típica tablet de dibujo o imprimirlas y hacerlas tú aquí también, como tú quieras. Todo lo que necesitas saber está en esta página, que es esta página de aquí. También, si queréis, os la dejo en la descripción, donde tenéis las dos maneras de participar que acabamos de decir. Una es como modder, es decir, podéis ir al juego, aquellos que ya sepan cómo se hace una skin de pintura en un juego, bueno, pues tenéis el ETS2 Studio, hay muchos tutoriales en YouTube donde podréis ver sobre el ETS2 Studio, o si no, pues a la vieja usanza lo que es editar una imagen y entonces tú vas poniendo tus diseños, los dibujos que tú quieras, etcétera, etcétera, ¿vale? Poner algo que sea también algo sensato, no me pongáis un nepe porque eso os va a descalificar y a lo mejor a SCS le sienta mal, ¿vale? Una de ellas es lo que os he dicho, el típico trabajo de moderador, editando la skin, etcétera, etcétera. Y la otra sería descargando esto que tenemos aquí, ¿vale? Que sería pintar sobre las imágenes estas, mira, lo voy a hacer, me lo voy a descargar. Nos da un camión blanco que tenemos aquí, White Troop, ¿vale? No vengáis a este, venid a este de aquí y aquí tenéis un total de seis imágenes donde si pinchamos en ella veis que hay lo que es la base de un camión blanco, pues esto sobre aquí, si queréis, pues abrís el Paint, oye, si no tenéis el Photoshop, el Paint, el programa de dibujo que vosotros uséis y aquí podéis hacer vuestros diseños también, ¿vale? O sea, que tenéis dos maneras de participar, una es con los mods, el que no sepa el tema de mods, no pasa nada, se descarga el archivito este como he hecho yo y va editando estas imágenes, tendréis que, me imagino que tendréis que editar todas y aquí tendréis este botoncito que hay aquí, esto es para poder participar a partir del 7 de abril, ¿vale? Esperaros a mañana o si ya veis el vídeo, pues ya podéis participar y ahí manderéis todas vuestras imágenes. Vamos a ver qué va a ser lo del premio, a ver, esto lo pone por aquí abajo, aquí nos enseña la fotografía, ¿vale? Después del 25 de abril de 2021, un equipo de jurado compuesto por personas de Renault Truck y SCS va a examinar todas las entradas válidas y seleccionará a los 5 mejores y más adecuados diseños. O sea, de todos los que se manden, que, bueno, no van a ser tantos como las participaciones que ha habido por lo de la foto, ya te digo que esto es más difícil, también los premios son bastante más jugosos, 5 seleccionados por SCS y Renault, esos 5 nos hará que nosotros podamos votar, la comunidad podrá votar de esos 5 diseños cuál es el ganador, ¿vale? O sea, luego nuestra comunidad votará estos diseños para decidir el ganador final el día 30 del 30 de abril al 2 de mayo de 2021, en un sitio web especial creado por Renault Truck, o sea, que podemos hacer nosotros el voto, la comunidad será quien elija el ganador de esos 5. Y ahora sobre la recompensa, ¿de acuerdo? Los 5 finalistas recibirán fantásticas recompensas amablemente proporcionadas por el patrocinador exclusivo de esta campaña, que es Truck Master. Los ganadores recibirán su increíble volante T150, que es el que tenéis aquí, es un volante que está valorado, yo creo que sobre los 150-200 euros como mucho, más o menos, o sea, es un precio, oye, perdón, es un regalo, pues oye, bastante majo, o sea, no es una copia del DLC de Iberia que puede estar sobre los 18 euros, es un volante que ya son 150 euros o 200 euros, ¿vale? Eso es para los 5 finalistas que ellos elijan. Y el campeón, el que sea el que gane el concurso ya y sea elegido por la comunidad, bueno, pues a este chaval o a esta chavala será algo muy especial que hemos preparado, ya que su diseño será recreado por el equipo de Renault Truck en uno de sus camiones de producción y revelado en un evento especial sobre el verano del 2021 en la sede de Renault Truck en Lyon, Francia. El creador de este diseño recibirá una invitación VIP con todos los gastos pagados a esta celebración tan especial para ser la estrella de la noche, ver el camión, probarlo y disfrutar de un buen rato con la gente de SCS y Renault. El camión real con el diseño del ganador se exhibirá a partir de entonces en un lugar destacado del concesión de Renault, Lyon, Francia, como un monumento a este asombroso cruce entre camineros virtuales y la industria automotriz y camionera, ¿vale? Y la industria automotriz y camionera. Además, también incorporaremos este diseño al juego como un trabajo de pintura exclusivo, es decir, que la persona que gane este concurso verá plasmada su diseño que va a permanecer siempre en ese concesionario de Renault Truck en Lyon, Francia y además ese diseño lo van a traer aquí también a Eurotrus Simulator 2 como una pintura del camión. O sea que, oye, eso va a permanecer siempre, ¿de acuerdo? Probablemente hemos puesto, a ver, vale, esto es aquí, más fotos, este será uno de los concesiones. Mira, el interior es que se ve chulísimo, tío. Nosotros probablemente hemos puesto demasiada presión sobre todos los que quieren participar en este concurso. Sí, eso es verdad, no es un concurso tan fácil de participar, pero también es verdad que los premios son bastante más jugosos que los que han dado anteriormente. Definitivamente es algo en lo que vale la pena participar, ya que el ganador se convertirá literalmente en una leyenda del mundo virtual de Eurotrus Simulator 2 y también en el mundo real con su diseño plasmado en ese concesionario de Lyon. Además, hoy martes a las 6 de la tarde harán un directo en Twitch. Bueno, ya sabéis cómo va esto. Me imagino que presentarán el camión, van a invitar aquí a este señor, que es director de diseño de Renault Truck. Y, bueno, pues, ¿puede ser que sorteen alguna Key de Iberia? Pues no lo sé, como es un evento de Renault, no sé yo si se echarán ahí el rollo y si sortearán alguna Key de Iberia. Pero, bueno, pues si lo queréis ver, los que no estéis en la 1.40 porque estéis en la 1.39, pues estáis invitados a ver el directo de SCS a las 6 de la tarde hora española. Recordad también que ya tengo el concurso del mes para la gente del canal. Os lo dejaré en un comentario fijado donde podéis participar y elegir el juego que queráis del catálogo de Instagaming. Espero que sea el de Iberia. Bueno, aún no está, creo que aún no se puede añadir Iberia. Ya he hablado con el personal de Instagaming y ya me han dicho que en cuanto puedan intentarán incluso hacer la reserva del juego de Iberia como ha pasado el año anterior donde, pues si no recuerdo mal, sobre unos 12 euros la gente llegó a comprar en Instagaming el DLC del Blasi. ¿De acuerdo? Cualquier cosita, chavales, lo ponéis en los comentarios. Seguimos haciendo convoys casi todos los días. Ahora se ha bajado un poquito el nivel de los convoys porque estamos más con Iberia y todo esto, pero recuperaremos poco a poco otra vez los convoys. Y nada más, os dejo también el Discord en la descripción. Cualquier cosita lo ponéis en los comentarios. Nos vemos en otro vídeo. Chao.